El campeón del siglo se va llenando de poco, amigas y amigos, bienvenidos al fútbol, así va el equipo de Peñarol, amigas y amigos, así va el carbonero esta tarde, vamos a ver si tenemos aquí todo lo necesario para poder llegarles a todos ustedes, la formación de Peñarol. La radio del hincha, somos Revolución, Revolución 989.com.ar, alo.com, la radio del hincha, somos Revolución 989.com.ar, así va los negros de la cuchilla, así va el Liverpool, Peñarol, Brito Cidilarco, línea de fondo para Federico Pereira, Juan Izquierdo, Masteo Antony y Miguel Zamudio. Medio Campo, para Marcelo Beri, Martín Barrios y Alan Medina. Tres atacantes, Luciano Rodríguez, Rubén Bentancur y Thiago Vecino, los once de Jorge Bava, reiteramos. Brito Pereira, Izquierdo, Antony Zamudio, Medina, Barrios y Meli, Rodríguez, Vecino y Bentancur, los once de Jorge Bava, esta tarde el campeón del siglo. Los de afuera no son de palo.com, la radio del hincha. Somos Revolución. Revolución 989.com.ar Amigas, amigos, vamos a una pequeña, pequeña pausa, ya nos conectamos con los compañeros que están ubicados en diferentes puestos. Vamos primero con Hugo González. Amigas, amigos, tenemos a uno de los comentaristas que nos ha acompañado todo el año, el señor Hugo González, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Gustavo, gusto estar contigo para esta gran final del día de hoy, ¿no? ¿Cómo lo ves el partido? Viste las alineaciones, medio raras las alineaciones, ¿no? Sí, sé, es como que, pienso que Peñarol tiene que tratar de salir a hacer un gol de entrada para poner en nervioso al Liverpool, ¿no? Con el peso de su gente, creo que le va a llevar a eso. Pero, pero muy solo Areso arriba también, ¿no? Es lo que estoy viendo, porque está de cabeza Rodríguez con Areso arriba, Spide González volcado por una punta, Hernández por la otra, o sea, como que parece que Peñarol quisiera llevar de nuevo el partido a más cantidad de minutos, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Pero Liverpool también, creo que se la juega toda hoy, ¿no? También tiene que salir a hacer un gol de poner nervioso a Peñarol. Y para eso tú se lees nueve, ¿no? Como a Tiago Pesino y a Ventancur. Buscando ganar el partido también en esa parte, ¿no? Pues para mí hoy no doy favorito, porque es una final muy jodida, pero bueno. Me gusta la postura de Liverpool, no me gusta la formación de Peñarol. A priori, ¿no? A priori, ¿no? Me gusta la formación de... Claro, porque claro. La forma de conseguir el fútbol mío, ¿no? Digo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hay que ver que Lierro es un técnico que puede sorprender, ¿no? Lo hizo en el primer partido contra Liverpool, ¿no? Pero hoy ya como que Liverpool va a estar al partido de todo eso, ¿no? Exactamente, ¿eh? Y van a tratar de pegar donde más vuelan. Míos amigos, está todo preparado. Estadio lleno, gracias Hugo. Cualquier cosa volvemos al final. Un abrazo, Gustavo. Cualquier cosa volvemos al final del partido, ¿eh? Vamos arriba. Y gracias por el comienzo del año, ¿eh? Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Ahí estaba Hugo González. Ponce y ya nos conectamos con Rafael Pozzi. Amigas, amigos, para Uruguay. A través de www.losdafueralosondepalo.com Hoy también volvemos a nuestro canal de YouTube. Arroba losdafueralosondepalo. Para Argentina a través de... Bueno. La cadena internacional de rayos a través de FMV Revolución de la Plata Argentina. Con ustedes, bienvenido en el comentario premio de Rafael Pozzi. Buenas tardes, Rafa. Muy buenas tardes. Con nuevo, con un servidor recibimiento al club atlético Peñarol. Es espectacular, ¿eh? Vamos a hacer contruñas, los juegos, el estruendo. Hace imposible a veces poder escuchar algo acá a Peñarol. Si se puede decir que tiene apoyo, no le va a faltar. Eso sí, el hincha, a pesar de que no fue en el año, a pesar de que el resultado anterior no dio, es decir, nada positivo, a pesar de todo eso, en el momento cumbre, en el momento que hay que estar, se hizo presente. Ya se notó en el momento en que hubo intentado ya arribar al campeón del siglo, lo que es estos días de tránsito sabísimos, estos días que el estadio de Peñarol sabe que en cuanto más gente, y más gente, más complicado de llegar ni buscar estacionamiento. Se notó llegando en una hora y media un poco más, a pesar de eso, la gente se arrimaba en gran número, y ahora alienta, y necesita el aliento de Peñarol, más que nunca, más que en todos los anteriores partidos. Hoy se la juega todo, hoy no hay lugar para error, hoy hay obligación de mandarla a guardar. Por dos, uno, para forzar a Garbo, los equipos, uno de uno y el otro, en contra, el ordenado, el ya conocido, el ya practicado, el que ha dado más alunas, y por el otro lado, el improvisado de siempre. Y con ausencias también que lamentablemente han caracterizado el año carbonero, con ausencias que, partidos tras partidos, parece que ya no van a terminar, porque cuando no lo echan a uno, selecciona a otro, o viceversa. Cuando no falta uno, falta el otro. Cuando no está uno, está en igual de siempre. No hay mucha diferencia. Mientras se despliega la bandera gigante, a esa bandera que viene, la que ya toca a Libertadores, que en el final llegó a la final, la inauguraron, bueno, hoy la estamos viendo, y todo lo que es la tribuna, Damiani, impresionante, lo que es el despliegue de la colosal bandera carbonura. Y como decíamos, las integraciones, viendo lo que es un equipo del otro, tres jugadores que ya han rendido, un jugador que han aparecido en partidos importantes, un jugador que conocen, ya lo que es el sistema de Jorge Daba, y por ahí lo están definiendo, y por ahí lo otro día, a pesar de que todavía tardó la primera oportunidad en el partido del Centenario, se recuperaron, y dieron ese desacero que hoy los hace venir, a los hinchas que están en la tribuna, Wolfi, de Liverpool, más que esperanzados para hacer historia, más que esperanzados para que una vez por todas, puedan ir, el único que ya defensor, el único que ya defensor, el único que ya es central español, el ya vista, todo ese grupo selecto de los equipos mineros, que ya lograron ser un campeón uruguayo, en alguna ocasión, bueno, hoy, y después puedo decir, yo soy campeón uruguayo, por el otro lado peñal, que se le intentará impedir, pero no fue una integración que invite a traer, no fue una integración que dé muchas esperanzas, comenzamos a ausencias, jugadores jugando a un lugar que no han conformado, un sistema que deja muchas dudas, y como un menú podemos ya decir, que para darle la justicia al postre, un gran jugador suplente, con pocas alternativas que uno diga, bueno, por acá puede estar el salvador, porque si no, solamente se queda con un Abel Hernández, que no sabe cuándo, se puede llegar a volver a lesionar, y después busca otro, y un contra bien, que diga la referencia, cada vez no hay mucho de cuando agarrarse, de un vista futbolístico, solamente la camiseta, el aliento, porque es apostar, porque el IOC sea algo más parecido al partido del Centenario, que ganó con el Abel Hernández, porque el IOC sienta la presión y la responsabilidad, para hacer su historia, acá en el campeón del siglo, es poco más, lo que es el tema, de la pelota robando, lo que es el juego, lo que es lo vistoso, lo lindo, lo que es recursos, lo que es alternativa, todo eso, no hay hoy, a esta hora, donde agarrarse, en mi opinión, es un equipo, que ha dejado mucho que desear, y que, hoy, si me preguntan, si merece ser campeón, no lo merece, pero, todo se puede dar al día de hoy, y también, lo voy a dejar bien claro, se tiene que dar, un extremo de nuestro, lo que es el peñado de Gari, para mí, el Mario, el Liverpool, allá arriba, muy mal, y jugar muy muy bien, para que, se consiga, la ventaja, que fuerza un alargue, y que después, quizá, lo pueda llevar a penales, porque, si uno piensa, un 3 a 0, no hay lógica, donde agarrarse, tendría que ser algo insólito, pero, ya sabemos que, todo nos puede sorprender, el día de hoy, el fútbol, nunca nos va a dejar de sorprender, en la previa, no hay argumentos sólidos, que uno pueda decir, viendo, un poquito de las estadísticas, porque ya se manejó, no había mucha victoria, de goleada, en realidad, en este año, entonces, hay, una cosa que uno le diga, bueno, que esto si, en un poquito de un político, uno se agarra, y puede ganar, un 3 a 0, 4 a 0, y ganar un 3 a 0, es que, en los 3 a 0, se está en eso, se tiene que dar todo, un primero de todo también, los goles, que el gole, el otro de Guadagnarol, que fueron claves, pero bien claves, hoy, a la primera de cambio, no se pueden, volver a desperdiciar, Liverpool, tiene todo, para buscar un partido, para ponerlo nervioso, al rival, y manejar la ventaja, de la mejor manera, queremos que no repara, veremos, este espectáculo, en que termina, y quien termina, festejando, si hace historia negativa, Peñarol, porque en una vuelta olímpica, el campeonato uruguayo, no recibió la plaza, que el año fue en medio campeonato, pero se dio la plaza, que recibió la vuelta olímpica, en un equipo menor, haciendo historia negativa, o, por el contrario, toda la gente, hoy se arrima, hoy colma, las tribunas, se va a ver festejando, se va a ver como loca, terminada el año, de la mejor manera, pero, también inesperada, porque, quien espera, radicalmente, pueda, después de lo que fue, este año, 23, que se transforma, parte del 2022, por lo que fue Peñarol, cuando se pueda, uno agarrar, a dar vuelta a esto, como decíamos, la condición, tiene que ser, jugar extremadamente bien, pero primero que todo, jugar extremadamente mal, en el evento de él, habrá que un recibimiento, como en la década de los 90, amigas, amigos, se viene el Peñarol, el campo de juego, va a estallar todo, se viene el Iberfue, el campo de juego, va a estallar todo, un recibimiento, con serpentinas, te acordás, te acordás, de los viejos papelitos, de las viejas serpentinas, volvieron las serpentinas, al fútbol, que alegría, que alegría, ver este gran espectáculo, el recibimiento, de la gente de Peñarol, que alegría, poder ver esto, que alegría, poder contárselo, cuanta amargura, cuando no dejan tirar papelitos, cuando no dejan tirar serpentinas, hoy, hay alegría en la cancha, la gente cumplió, la gente de Peñarol, colmó las tribunas, la gente de Peñarol, hizo un pacto, devoción, gloria, quiere ir por todo hoy, Liverpool también, porque ha estado siempre, ha estado en el centenario, ha estado en el estadio de la cuchilla, hoy en un número pequeño, pero llenito, el lugar que le dieron, gran, pero gran, pero gran fiesta, del campeón del siglo, Rafa, exactamente, es una gran fiesta, recibimiento espectacular, la verdad, siguen sonando los juegos de artificio, el aviento es impresionante, también Liverpool no se queda atrás, lo que pasa es que hoy, las pocas personas que llegan de Liverpool, enseguida son tapadas, por lo que es el ensayo de Cerrito, un equipo grande, como decía Nacional Peñarol, siempre va a ser mayor bien, en este fútbol, en este fútbol, en este fútbol, que ya sabemos si llega por el otro, o por el otro lado, no hay otra variante, lo que mueve la boca, Nacional Peñarol, Peñarol Nacional, pero Liverpool, se quiere meter aprieto, una de las ofertas, no más, ganar apertura, ganar un nuevo de Supercopa, ganar el torneo intermedio, ganar la usura, ganar campeonato, un nuevo año, quiere Liverpool, el más importante de todos, está esta conducción de Palma, de varios años, de varios de casa, a partir del momento, que se fue la B, no la última, la anterior, que se fue la B, Liverpool apareció, este dirigente, este presidente, que transformó al club, convirtió en otro, completamente distinto, y hoy, los resultados, están a la vista. Amigos amigos, la mesa está servida, vamos a la presentación, del relato, y ya arrancamos a contarles, cómo se va a disfrutar el partido. Con ustedes, en la radio del hincha, los de afuera, no son de palo.com, para Uruguay y el mundo, y para toda América, por FM Revolución, de La Plata, 98.9, y la cadena de radio, emisoras independientes y alternativas, el relato con más pasión, el relato, de Gustavo Rodríguez. Ahí pasó el comentario de Rafael Poz, y también estuvo el comentario de González, en la previa, se viene el Liverpool todo blanco, Peñarol con su calce acá, tradicional, amigos amigos, estamos en vivo, triple, leé, punto, lo de afuera, no son de palo.com, la radio de todos los hinchas, gracias a todos los que han hecho llegar, un mensaje, un mensaje, intentaremos en el entretiempo, ver si podemos leer alguno, gracias a Albertito Rivero, mandó un audio ahí, no me da tiempo, todavía pone el audio, porque se vienen los equipos, al campo de juego, se viene Peñarol, se viene Liverpool, Liverpool con un esquema, bastante ofensivo, el equipo de Peñarol, ya formado para salir del campo de juego, se vienen los equipos, va a arrancar el partido, y ustedes lo oíen, a través de la radio, están los hinchas, los de afuera, no son de palo.com, y la radio del hinchas, somos revoluciones, revoluciones, y son nueve punto, con un motor, bueno amigas, amigos, al estilo europeo, están formados los equipos, van a salir juntos, al campo de juego, hoy es la última, el último baile, el último baile para Peñarol, el último baile para Liverpool del año, uno hoy va a salir campeón, sí o sí, quién será, serán los 90 minutos, ahora largue, Peñarol poder, Robert Díaz 2 a 0, ahora le explico a la gente, si Peñarol gana 2 a 0, hay alargue, si Peñarol gana 3 a 0, Peñarol es campeón, si gana Liverpool, buen empata, Liverpool es campeón, si gana por más de dos goles, diferencia, Peñarol es campeón, así de fácil, van saliendo los equipos, al campo de juego, un estruendo espectacular, las tribunas, una bandera también de azul gigante, que se despliega sobre lo que sería, el sector de la tribuna, Welfi, y sobre la tribuna, Cataldi, otra bandera, amigas, amigos, con una alineación rarísima, hoy, Peñarol, en una alineación totalmente, distinta a la que viene, presentando comúnmente, ahí están formados los equipos, los saludos protocolales, en cualquier momento, y ustedes van a vivir el partido, como Dios manda aquí en la radio, todos los hinchas, gracias a todos los que lo están escuchando, en cualquier parte del mundo, donde quieran que estén, perdonen que no pueda saludar tanto hoy, pero hoy la emoción es impresionante, una nueva final de los dos fuegos, no son de paro, el año pasado estuvimos, con Nacional Liverpool, este año Liverpool-Peñarol, o Peñarol-Liverpool, en fin, una nueva final, tuvimos varios ascensos, tuvimos varios campeonatos, estuvimos bajo lluvia, estuvimos en todas las canchas, hoy estamos, como se puede, transmitiendo de la mejor manera posible, Andrés Matonte, con todo el equipo, aquí está la orden, aquí están los de afuera, los de palo, con Matonte como árbitro principal, con Agustín Berizzo como primer asistente, Matías Mauriz, el segundo asistente, y Anaís Fernández, la cuarto árbitro, en el barrio, Dan González, y Daniel Rodríguez, esa es la terna que va a tratar de impartir justicia, y no injusticia, Guillermo de Abueles, el arcoleo, Coelho, Hernán Menos y Maxi Oliveira, Camilo Mayas, Sertén Cristóforo, Santiago Menchenco, Lucas Hernández, Ángeles Pío González, Matías Alí, Sebastián Rodríguez, los once de la fiera, de Diego Aguirre, de Diego Vicente Aguirre, a quien quisiera el gol en el último segundo, para que pudiera ser el campeón de América, en el año 1987, aquel que lograra campeonatos uruguayos, también con Peñal como entrenador, aquel que llevara Peñal, a la final de la Copa Libertadores en el 2011, este es Diego Aguirre, un técnico ganador, para un partido que necesitan esto, de gente ganadora, Liverpool con, dirigidos por Jorge Bava, multicampeón con Nacional, en el arco, Sebastián Britos, Federico Pereira, Juan Izquierdo, Matío Antony, Miguel Zamudio, Luciano Rodríguez, Martín Barrios, Marcelo Mery, Alan Medina, Rubén Mentangur, y Thiago Vecino, estos son los once, negros unes, estos son los once, los once, los negros de la cuchilla, somos Revolución, Revolución 989.com.ar, los de afuera, no son de palo, punto com, y la radio del hincha, terrible el calor que hay, terrible el calor que hay, Atón te espera la señal, para arrancar el partido, amigas, amigos, una fiesta terrible, en el estadio campeón del siglo, y ustedes lo viven a través de los de afuera, no son de palo, la radio, todos los hinchas, que te va a llevar todo el preolímpico, todos los partidos, en un mismo lugar, todos en una misma radio, estaremos con la serie Río La Plata, estaremos con la definición de la B, estaremos con la Copa Of Uruguay, todos los partidos en verano, aquí en esta radio, que cambia de tecnología, nos vas a poder ver y escuchar, a partir de febrero, a partir del lunes, nos vas a poder ver en Polé Tepillo, a través de Instagram, y nos vas a poder escuchar por la radio, amigas, amigos, el árbitro está pidiendo, un minuto de silencio, me parece, a comenzar, amigas, amigos, comenzó el fútbol, movió la pelota Liverpool, más atrás, para que venga Pereira, levantan la pelota, hacia el área, va a cabecear, Vendancur, saca Coelho, la recupera Meli, lo sobrepasan, abren por el sector izquierdo, Sobeira afuera, va a ser lateral, para Peñerol, ahí donde un globo negro, Amigas, amigos, Liverpool, todo de blanco hoy, con vivos de color azul, y de color negro, Peñerol, con la tradicional, camiseta amarilla y negra, va a ser el lateral Olivera, Olivera, le dio la pelota para Lucas Hernández, va a contrarrestar la pelota izquierdo, saca del fondo, saca del fondo Anthony, no se complica, lateral para Peñerol, Peñerol enfurecido, tiene que buscar el gol, en los primeros minutos, va para Ángeles Pide González, a ver si hubo falta, que dice el árbitro, está parando el partido, por la cantidad de serpentinas que hay, que no dejan, visualizar bien las líneas, realmente hacía mucho tiempo, bueno día, este juego de serpentinas, porque está prohibido, no dejan de ir a serpentinas, en la amargura bárbara, que lindo que es ver esto, que lindo poder transmitírselo, a todos ustedes, Laguindo va para el medio, va para eso, rebota y es lateral, para Peñerol, amigas, amigos, un minuto con 20, un minuto con 20, va a levantar la pelota, y saca del fondo Liverpool, Liverpool con la pelota, para Mentancur, rebota Mentancur, para mí falta sobre Menoce, va a ser lateral para Peñerol, a lo que dice el árbitro, a mí había falta sobre Menoce, pero como no lateral, lateral sobre el carbonero, la viene a buscar desde el fondo, Lucero Rodríguez, levanta en la guinda, va a correr Mentancur, va a coerlo, van varios, tiene que encabecerse atrás, a la pelota de amores, hay globos en la cancha, saquen los globos, por favor, saquen los globos, que alguno se va a tropezar, amigas y amigos, saca del fondo Peñerol, con Hernán y el Talibán Menoce, pase largo, pase largo por la izquierda, va a picar por Hernández, toca hacia atrás la pelota, va para Menchenko, Menchenko con la pelota, puede tocarla hacia el medio, para Cristóforo, Cristóforo con la guinda, toca ahora bien Peñerol, pero la pierde, la pierde, la pierde, la pierde, la pierde, y la recupera Sebastián Rodríguez, el cabeza con la pelota, se lleva la pelota, marca uno, marca otro, saca a Liverpool, falta, falta de ataque, falta de ataque, sobre Alan Medina, el jugador más ganador, en la historia de Liverpool, que estuvo, en los ocho títulos, que tiene Liverpool, ¿qué mereces? Hay un sitio de ventas online, que tira las redes por la ventana, en Facebook, nos podés ubicar por, arroba oportunidades online, pero escuchá las ofertas, para los oyentes de la emisora, durante todo este mes, tenés un 30% de descuento, sobre el precio de venta, en ropa para damas, niños y juguetes, ¿qué te parece? Nos volvimos locos, mandanos un whatsapp, a 095-699-177, y elegí tu producto, y te hacemos un descuento, que te va a sorprender, oportunidades online, tu sitio de compras de internet, seguro y confiable, envíos a todo el país. Recupera, pelota, te hago el signo, abre para Zamudio, está en el área, después pega el arco, y el arquero, y el arquero, de amores, no era Zamudio, anunciaron que se había cambiado, de bando, entró por el sector derecho, hizo un slalom, pensé que era Zamudio, porque estaba ubicado, por un momento, por ahí, amigas, amigos, Luciano Rodríguez, no tuvo puntería, sino le estábamos cantando el gol de Liverpool, se salvó Peñerol, linda jugada, te hago vecino, va la pelota para Camilo Mayada, toca hacia el medio, para que venga a buscar, lo marcan dos, lo marcan dos a Cristóforo, sigue Cristóforo con la guinda, va hacia el medio para eso, pasa en profundidad para el PID, y resta la guinda, la gente de Liverpool, se viene por el sector izquierdo, van a levantarse entre los hombres, peñón, centro al área, ahí fallan, puede estar acá, va el centro, al medio, rebota, se caen de nuevo, le pegan, rebotan, córner, 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 para Peñerol, Mayada lo tuvo por dos, se caían como camacaquitos de torta, mías amigos, el remate de Mayada, lo saca izquierdo con la pierna derecha, y bueno, en segunda instancia, la mano la escondió, porque si no era penal, escondió la mano izquierda, si no era penal, va a levantar el córner Peñerol, que a los cinco minutos, quiere hacer el gol, quiere hacer el gol Peñerol, quiere iniciar ganando, toca en corto, va para el cabeza, levanta la guinda, la área, sale Brito, rebota la pelota, falta sobre Brito, no con el árbitro, Chilera, saca Liverpool, la pelota quedaba ahí, había falta sobre Meli, si, había falta sobre Meli, pero Peñerol es una tromba, está furioso, quiere hacer la apertura del score, esta es la transmisión oficial, de los de afuera, nosotdepalo.com, FM Revolución, y la cadena internacional, de radio, emisoras independientes, y alternativas, con el relato, con más pasión, de Gustavo Rodríguez, Gustavo, me podrías decir, cómo va el partido, y el tiempo de juego, como no locutor, van casi 7 minutos de partido, 6 minutos con 50, 0-0 el partido, ya tuvo una chance, Luciano Rodríguez, ya tuvo por dos caminos, mayada en un remate, hace poquito, va a sacar del fondo, Liverpool, amigos, amigos, el partido está entretenido, por lo menos una final, y por este momento, el resultado, no le ha sido a Peñarol, pero, está yéndose con todo arriba, salió Meri, para que lo atiendan, está con uno menos Liverpool, va a intentar atacar igual, cabecean hacia el medio, saca del fondo Coelho, la pelota va a ir al medio, sacó Liverpool, recupera Areso, Areso con la guinda, la pierden, y saca del medio Barrios, Barrios para que cabecee, por lo menos este vecino, sacó con la pelota Menose, la voy a ir a buscar Cristóforo, lo marcan a Cristóforo, se enreda Cristóforo, tiene que pasársela Coelho, Coelho para Menose, Menose para Oliveira, Oliveira con la pelota, por el sector zurdo, avanza con la pelota Oliveira, va a levantar la pelota Oliveira, pasa en profundidad, por el sector izquierdo, se manda por ahí Lucas Hernández, va a enganchar, quita la pelota Liverpool, y sale jugando, la pelota para Alan Medina, que está suelta y flotando, y abre por la derecha, Manuciano Rodríguez, y pica Ventancur, y pica Vecino, y pica alguien por el segundo sector, le ha ido a bajar a Vecino, Vecino que se le dio, para que entre Meri, sector izquierdo, va a entrar Meri con la pelota, fuera, 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 lateral para Peñal, se va Federico el Grande, Federico Pereira, con la pelota, salió para Luciano Rodríguez, y entró a sacar muñecos de encima, Luciano lo bajan, dice que no el árbitro, lo bajaron a Luciano, entró a sacarse Macaquitos de encima, y Luciano dice que se tiró el árbitro, amigas, amigos, los de afuera no son de palo punto hombre, le reitero que no voy a comentar ninguna incidencia de los árbitros, me voy a concentrar el relato, y el comentario se dejo para mi compañero Rafa, en el entretiempo, que diga todo lo que vea él, porque si no me entro a calentar con los árbitros, y no es mi intención, va a salir la pelota, no estoy para opinar, estoy para relatar de lo que estoy viendo, no sé si fue falta sinceramente, porque capaz que se tiró el pibe, ¿me entienden de lo que voy? capaz que juzgar mal a alguien, está mal, a la pelota, para que venga a buscar la mallada, mallada para Rodríguez, Rodríguez levanta, para que venga a pedir su nombre, Peñarol, se cae Spidi González, pide penal, no le dan, se cae Spidi González, pide penal, no le dan, cada falta que haya en el área, seguramente la gente de Peñarol va a pedir penal, porque antes de los 15 quiere convertir el gol, el pase magistral lo hizo en el cabeza, cuando entraba Spidi lo estaban agarrando, para mi, lo agarraron, si va a revisión bar, pueden cobrar penal, pero no va a haber revisión de nada, va a sacar la pelota Peñarol, va hacia el medio, toca la pelota, bueno, no se quiere complicar la vida matante, eh, y le dan González, que no le ayudan nada, porque para mi esta, estaba rozando el penal, ataca Peñarol, viene hacia atrás, se mete el área, eso, y la pelota afuera, mira Menchenko el que entraba, el bicho, el bicho, quiso decir, el bicho, bicho, yo me convertí, un cocodiloso, el bicho Menchenko se metió, Maquio con la derecha, cuando la venía zurda, ni para subir al óvnimo, la pelota se fue afuera, avisó Peñarol, Amigas, amigos, se demoró un tiempo, seguí saliendo Serpentina del estadio, sale jugando el fondo, el equipo Peñarol, levantan por el sector izquierdo, va a cortar Federico de Grande, la pelota cabecea al equipo Liverpool, para que venga para Lucero Rodríguez, la baja por ahí, por el medio campo, muy, pero muy bien, el jugador Cristofro, le roba la pelota a Juan Izquierdo, sigue Juan Izquierdo, lo bajan, para mí Izquierdo, dice que no el árbitro, saca la pelota del fondo, recupera a Liverpool, sacó el paraguas a Mudio, viene para Juan Izquierdo, que está arriba de nueve, la pelota rebota, es lateral para Liverpool, amigos, y grita Juan Izquierdo, grita porque dice, no lo viste que me hicieron falta, no viste que me tocaron, no viste que me pegaron, le dice el árbitro, no, no pasó nada, no vi nada de eso, todo fantasía tuya, Izquierdo, un daño a la derecha, Izquierdo, que voy a jugar a la derecha, se tiró Milose, mínimo amarilla, les digo a mí, a ese amigo, mínimo amarilla, para mí no sé, pero bueno, es la ley del oeste, todavía pasa cualquier cosa, y ahora otra falta, es el hombre Ventancourt, que se revuelca, y es Rubén Ventancourt, el hombre de Liverpool, se está poniendo caliente, piernas que van arriba, muy dolorido Ventancourt, otra vez Menose, que si le hubiesen sacado amarilla, el anterior, ahora sale donde estaba, las duchas, hay un sitio de ventas online, que tira las redes por la ventana, en Facebook, nos podés ubicar por, arroba oportunidades online, pero escuchá las ofertas, para los oyentes de la emisora, durante todo este mes, tenés un 30% de descuento, sobre el precio de venta, en ropa para damas, niños y juguetes, que te parece, nos volvimos locos, mandanos un whatsapp, a 095-699-177, y elegí tu producto, y te hacemos un descuento, que te va a sorprender, oportunidades online, tu sitio de compras, de internet, seguro, y confiable, envíos a todo el país, para levantarse dentro, Liverpool, el segundo palo, y afuera, 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 cabeció, muy mal Pereira, ya saca rápido el fondo, el arquero Guillermo de Amores, va teniendo la pelota, Guillermo de Amores, se la pasan de nuevo, hacia él, amigas, amigos, 0 a 0, casi 18, sale Juan Dornan Menonce, lo marca, lo marca, presión, el jugador Ventancourt, pero sigue Menonce, se manda como un sin campeador, toca la pelota, hacia el medio, para el cabeza, puede pegarle, levantan para el eso, para el cabeza, rebota la pelota, sale el arquero Brito, con un puño, saca la guinda, va para el jugador Medina, se mete Medina, entre dos, dice que hay falta, no le dan, cobra falta de Medina, al árbitro, dos contra uno, y la falta fue el uno, según el árbitro del partido. ¿Qué vamos a hacer de comer? Un dilema de todos los días, nosotros te brindamos un menú diario, con variedad y te lo llevamos a domicilio, además lo podés pagar en efectivo, transferencia bancaria o mercado pago. ¿Qué estás esperando? Anotá este número y llamanos, o mandanos tu mensaje y te pasamos nuestro menú de hoy, a un precio promocional, 099-131-827, la comida donde quieras, a un precio que te va a sorprender. Ah, y el envío es gratis. Amigos, cuando venía el centro, quien hace falta, es Espíritu González, que está tirado en el piso, le da un codazo a Britos, que para mí tendrían que haber cobrado, saque de arco a favor de Liverpool, la jugada sigue, viene para Medina, entre dos hombres, puntea la guinda, y cobran tiro libre a favor de Peñarol, cuando debió ser saque de arco para Liverpool, no le pasó nada, al hombre Peñarol, al contrario, fue el que chocó a Britos, el arquero lo obstruyó, no lo dejó salir jugando, fue falta contra el arquero, pero bueno, el árbitro no lo vio, el barro no llama para ese tipo de jugadas, a ver tiro libre para el equipo de Peñarol, reiteramos, primero fue falta sobre Britos, a ver que cobre el árbitro ahora, si lo vio eso, no lo vio, nadie lo ayuda, es increíble, 4 árbitros, más el lugar, y nadie lo ayuda para decirle que está mal, capaz fue que no quieren ayudarlo, ¿no? Le va a pegar Lucas Hernández, amigos, amigos, empezó con una falta sobre el arquero de Liverpool, hay tiro libre a favor de Peñarol, le van a pegar el arco, levantan centro, cabezazo, saca Liverpool, le recuperan los negros de la cuchilla, hoy de blanco, viene para Coelho, le pegan el arco a la gran tribuna, bueno, hubiese sido, perdóneme los hinchas de Peñarol, discúlpeme lo que voy a decir, pero hubiese sido una injusticia, si acá hubiera venido el gol de Peñarol, si vi un penal contra Speedy González, hoy un agarrón, el árbitro no cobró, ahí sí les puedo decir que vi eso, ahí vi un, mucho más peligro, y esto no era, falta a favor de Peñarol, sino que era falta y obstrucción, sobre el hombre, de, de Alpu, no, no, bueno, vamos a ver qué pasa, este, la idea es no comentar, sino que relatar, pero hay cosas que uno no las puede dejar pasar, para mí hubo un penal a favor de Peñarol, que no lo cobraron, con Speedy González, y esta no fue falta a favor de Peñarol, cuando decimos todo, hay que decirlo todo, clarito, contundente, sin compromiso con nadie, qué cantidad de papelitos en las esquinas, amigos, a la pelota, para el nivel pulso, afuera, saque de arco, para el negro de la cuchilla, que me dice el locutor, esta es la transmisión oficial de los de afuera, no son de palo.com, FM Revolución, y la cadena internacional de radio, emisoras independientes y alternativas, con el relato con más pasión de Gustavo Rodríguez, Gustavo, ¿me podrías decir cómo va el partido, y el tiempo de juego? El partido va a 0 a 0, 21 minutos, 34 segundos, la pelota viene para Ventancourt, saca la pelota, hacia atrás al arquero, lo van a apretar, tiene que tirar para cualquier lado de Amores, va a llegar Medina, lo presiona Medina, cabecea Medina, se cae Ventancourt, dice que hubo falta sobre él, a ver qué dice el árbitro, vamos a ver qué dice el árbitro, porque si fue falta, fue sin pelota, están todas las conversaciones, acá lo debería llevar el VAR, bueno, lo empujaron, lo destruyeron, tampoco es para Roja, ni nada por el estilo, pero lo destruyeron a Ventancourt, le dio un coazo, que metió el pecho, digamos, a Ventancourt, para que no pueda pasar, para mí es tiro libre, para Liverpool, el VAR no tendría que cobrar nada, porque acá no hay, podría ser una amarilla, no, no más de eso, el árbitro VAR suelta neutral, le devuelve la pelota a Liverpool, va la pelota para el Paraguas Amudio, va para Medina, en cara por el sector izquierdo, el número 10, levanta la pelota, el segundo palo, rebota, la vio Carvecino, va hacia el medio, saca a Menose, la vuelve a recuperar la guinda, se manda Luciano o no, se la pueden dar Luciano, ahí va para Luciano Rodríguez, se metió Luciano en el área, la perdió, levanta en centro del segundo palo, y la pelota, caía y caía y caía y caía, pero no llegaba, no llegaba a incrustarse, lo que sí es que pasa, me parece que hay un rebote, y se va el córner, tiro de esquina para Liverpool, amigas y amigos, una pelota sin mayores pretensiones, levanta el segundo palo, alguien le intersecta en el camino, Liverpool tiene, oro, petróleo, mirota quieta, vamos a ver si lo aprovecha, 23 con 34, va a levantar el hombre de los negros de la cuchilla, Alan Medina, está izquierdo y varios, van a levantarse dentro, levanta el centro, ala en el cabezazo, y afuera, Zonito Pereira, como pueden dejar tan solo a Pereira, como pueden dejar solo a Federico el Grande, Coelho se distrajo, dice que la pelota le cabeció mal, si lo estábamos cantando en primero, Federico el Grande la mandó a la gran tribuna, amigas y amigos, apasionante primer tiempo, y ahora contrabolpea Peñarol, pero dice que está en posicionanza, Ángel Espíritu y González, avanza con la pelota, Liverpool está en el área, después empiegará el arco, goool, 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 de Liverpool, amigas y amigos, Rubén Mentancourt, la pelota la habían tocado todos, había arrancado Luciano Rodríguez por derecha, la cambiaron para la izquierda, la pelota vino para Vecino, estaba en tremedad del área, pero realmente Rubén Mentancourt, ante el centro de Zamudio, amigas y amigos, el centro de Zamudio, le queda la pelota, para que la cuarpeen, la cuarpean, se la dan, a Mentancourt, el que la cuarpea, ya se la cuarpea, Luciano Rodríguez, centro hacia atrás, y define de puntín, de sorda, de sorda, de sorda, de sorda, Luciano Rodríguez, gran jugada, gran jugada, la arrancó por la derecha, se la pasa a Zamudio por la izquierda, Zamudio levanta el centro, la baja Luciano, la baja Luciano, se la deja Rubén Mentancourt, y Rubén Mentancourt, de puntín, de puntín, de puntín, de puntín, deja en lado, al estadio campeón del siglo, Liverpool, Peñarol 0, el partido está que arde, ahora, tiene que ser tres goles, Peñarol, los de afuera, no son de palo, punto com, y la radio del hincha, somos, Revolución, Revolución 98, 9, punto, para un punto bar, amigas, amigos, 95, con 26, la historia, se va a torcer, otra vez más, amigas, amigos, ya no va a haber, un solo campeón del oeste, van a haber dos, porque la selecta lista, donde el progreso integra, siendo el único campeón del oeste de Montevideo, lo va a sumar ahora, otro campeón del oeste, el viejo negro de la cuchilla, avanza Peñarol con Mentancourt, saca la pelota, Liverpool se defiende, amigas, amigos, 95 con 55, y viene el contragolpe de Liverpool, se la pueden dar para Medina, se la dieron nomás a Medina que la aguanta, lo bajan, sigue Siles, sigue con la pelota Siles, detiene las acciones, 96 con 08, falta menos de un minuto, amigas, amigos, hoy se tuerce la historia, otra vez más, hoy se quiebra la escenomoranía, otra vez más, el grande sucumbe ante el Chico, al no podría decirle Chico, diría Mediano, equipo en desarrollo, equipo que hoy tiene historia, que ha hecho en los últimos años, un camino increíble, van las pelotas para el campo, van para atrás para Siles, van a levantarse dentro del área, que le pueden pegar, vienen de nuevo para Matías Ocampo, abren por el sector izquierdo, ataca Liverpool a su última, la va a tener el equipo el dedo en la cuchilla, hacen falta, y si le dan, Martina libre, faltan 10 segundos, Victorino que se come, las uñas, Liverpool campeón, Liverpool campeón, Liverpool campeón, Uruguayo, Liverpool campeón, Uruguayo, amigos, amigos, Liverpool campeón, Uruguayo, Liverpool, los negros de la cuchilla, y se les ata, lo que ganaba, el estadio campeón del siglo, sucumbe un grande, sucumbe un gigante, sucumbe un corozo, contra otro que empieza a ser cada vez más grande, que en los últimos años había estado en finales, el año pasado no se le dio la final del Uruguayo, le tocó perder con Nacional, este año tuvo la ventaja deportiva, en la primera no le fue bien, pero ganó las otras dos, le ganó dos a cero en su casa, el otro día con autoridad, con presencia, con todo lo que tiene que tener un equipo, para ser el campeón, y hoy con autoridad se le planta entre 35.000, 40.000 personas, el estadio campeón del siglo, y hace historia Liverpool, y me acuerdo de todos los jugadores, todos los que pasaron, los grandes, los épicos, los grandes jugadores, de la historia de Liverpool, que en este momento están, y otros que no están, que decidieron estar mirando esto, y la gestión de Palma que ha sido brillante, y los técnicos que han venido, que se coplan con el estilo de fútbol moderno, con el estilo de fútbol que da gusto ver, Liverpool es grande, es grande jugando el fútbol, es gigante, es inmenso como juega, fue el mejor equipo del año por destrozos, no merecía perder la final, no merecía no ser campeón uruguayo, no merecía Liverpool quedarse afuera, otra vez más postergado, porque fue el mejor, porque fue el mejor de punta a punta, porque fue campeón de la Supercopa, porque fue campeón del intermedio, porque fue campeón del clausura, porque fue campeón del anual, no le dio en esa primera final, que Peñarol se la ganó bien, pero después reaccionó, y fiel a su estilo, fiel a sus raíces, jugando bien la guinda, jugando bien el fútbol, Liverpool sucumbe a un grande, tumba a un gigante, vuelve a quebrar la hegemonía, de Nacional y Peñarol, se mete, se cuela, como hizo Danubio, como hizo Defensor, como hizo Bellavista, como hizo Progreso, amigos, como hizo Centro Español, Liverpool campeón, los de afuera, no son de palo, punto com, y la radio del hincha, somos revoluciones, revoluciones, 98, 98, 9, 9, punto com, punto a, no son de palo, ¡Hombre de corazón! ¡Tienes veniendo hacia el azul! ¡Y hasta tu gloria, viejo Liverpool! ¡Liverpool! ¡Vieja cuchilla, semillero de virtudes! ¡En sus ramillas escuchan los Liverpooles! ¡Vieja cuchilla, semillero de virtudes! www.liverpool.com La Radio Belichat Somos Revolución Revolución 989.com.ar ¡Vieja cuchilla, semillero de virtudes! ¡Hazle al azul! ¡Y hasta tu gloria, viejo Liverpool! ¡Liverpool! ¡Vieja cuchilla, semillero de virtudes! 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 Yo creo que esta segunda mitad es el reflejo de una realidad que muestra el porqué el que sale campeón de gallo no solo gana el campeonato en estas finales, sino lo hace con un 2-0 y un 1-0, recuperándose de ese partido que es tan comentado fue, porque se pensaba que la clásica del equipo grande contra el equipo menor iba a perder y estas dos finales para Peñón iban a ser de otra manera, pero se recuperó, se dio cuenta de que era mejor, lo planteó en la cancha y hoy sobre todo, Tenían un estado en contra, no importa, mostró la categoría que tiene que mostrar mi equipo para ser campeón uruguayo por primera vez y ahora muestra esta segunda parte con un Peñador que no sé para qué salió a jugar, porque la verdad no quedó ninguna chance clara, inquieto al arquero, pelotazo tudo, hicieron cambios que no se dieron para nada, todo completito, como para tardar esta segunda final sin poder por lo menos en algún instante tratar de lucharla Pero por lo menos trataré incumudar a su rival, nada, eso ocurrió, no, 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 El momento que tanta gente durante tantos años quiso ver, el momento que tanta gente no pudo ver, gente que está en el cielo, gente que está en la tierra, gente que está en cualquier parte del mundo que está escuchando esta transmisión, gente que no lo pudo ver porque está laburando, gente que no lo pudo ver porque pasaron tantos años, en el setenta y pico estuvo cerca de ser campeón uruguayo, por poquito no lo pudo ser. Y ahora, y ahora, y ahora sí, y ahora sí la copa se la da a Federico Pereira y la va a levantar entre medio de sus compañeros, va a levantar la copa, le dicen tenés que ir al medio, no sabéis cómo es esto, anda al medio, y ahora sí, está ya en júbilo amigos, Liverpool campeón uruguayo, uno, dos, tres, la copa arriba, Liverpool campeón uruguayo 2023, justo, digno, digno campeón del fútbol uruguayo, el equipo que mejor juega el fútbol, salió campeón uruguayo Rafa. La verdad, mientras estaba registrando todo lo que es el festejo, lo que es la victoria, lo que es la historia que se cree nueva para Liverpool, la verdad, emocionante, como disfruta esta gente, habría que enseguida ver varias generaciones, dicho, de Liverpool, lo que han visto, uno más veterano, que no le tocó ver tantas alegrías como estos últimos años, y los más jóvenes que acostumbran a los campeonatos, es decir, todo ese contraste, pero es un factor en común, y cómo se sienten cuando se logra el campeonato uruguayo por primera vez, plantaría estar en medio de lo que es esa zona de la que tiene una Welfi, y empezar a hacerle días así, permitirlo, 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 permitirlo a hablar de la vida espontánea de todos los hinchas. ¡Ahí se sienten los gritos por el micrófono ambiente de la gente de Liverpool! ¡Qué salta y se quiere quedar a dormir! ¡Se quiere quedar a dormir toda la noche! ¡Iban a festejar! ¡Iban a salir en caravanas hacia Carlos María Ramírez, hacia la avenida Graciada! ¡No sé, bueno, no se meten en cosas de campeón! ¡Amigas, amigos! ¡Liverpool justo campeón del campeonato uruguayo! ¡Y ustedes lo vieron! ¡Varios partidos de Liverpool! ¡Aquí en vivo! ¡Pueblo de afuera no son de palo! ¡Tuvimos cerca de 50 minutos en la previa de goles de Peñal y de Liverpool! ¡Quiero ver cuántas radios tienen tanto registro de goles de Liverpool! ¡Y quieren más goles de Liverpool! ¡Quieren más goles de Liverpool! ¡El lunes a las 22.30 en los bafolos de Zotepano! ¡Con Liverpool campeón uruguayo! ¡Todos los goles que registramos! ¡Todos los que relatamos! ¡Y el que no pudimos estar! ¡Vamos a pedir autorización! ¡A quien corresponda para también tenerlo! ¡Y tener la consagración de Liverpool! ¡Toda completa! ¡Un año realmente que arrancó en enero! ¡Con las copas de verano! ¡Con las copas internacionales! ¡Con todos los campeonatos de la A, la B, la C! ¡Con todo lo que transmitimos! ¡Y salvo que se juegue la B! ¡Esperemos! ¡No sé si se juega o no! ¡Acá creo que la dejamos por este año! ¡Y a descansar y a empezar con la nueva programación de verano! ¡De los bafolos de Zotepano! ¡Bueno con esta canción! ¡Mientras la gente de Liverpool sigue festejando en el campo de juego! ¡Y no se van a querer ir más! ¡Se van a querer a dormir! ¡Se van a querer a quedar la vida! ¡Besan la copa! ¡Besan la gloria! ¡Hace la historia por primera vez campeón del fútbol uruguayo! ¡El año pasado! ¡Este humilde equipo de los bafolos de Zotepano te trajimos! ¡El épico campeonato nacional con la vuelta Luis Suárez! ¡Este año te trajimos el campeonato de Liverpool! ¡El campeonato del buen fútbol! ¡El campeonato del fútbol atletado! ¡El campeonato donde ganó el que jugó mejor el fútbol! ¡El campeonato donde ganó el equipo que hizo mejor las cosas! ¡Se hizo justicia! ¡Sí! ¡Porque cuando los demás tenían que liquidarlo! ¡No lo hicieron! ¡Cuando no le tuvo que liquidar Liverpool lo liquidó! ¡Le ganó nada más ni nada menos que dos finales! ¡Algún equipo grande! ¡También tengo que decir! ¡Yo consideraba que Peñal iba a ser el campeón! ¡Cuando sacó 12 puntos de ventaja a la tabla no le dije que no lo agarra a nadie! ¡Nunca pensé que se cayera tanto! ¡Nunca pensé un tan mal campeonato nacional! ¡Nunca pensé que se pinchara Peñarol! ¡Nunca pensé que se pinchara Nacional! ¡Nunca pensé que se pinchara Defensor! ¿Sabés por qué? ¡Porque acá en Uruguay son siempre los mismos los que definen los campeonatos! ¡Y por suerte! ¡Gracias a Dios! ¡Y gracias al fútbol! ¡Hoy me permitieron ver! ¡Por mucho tiempo hacía tiempo no había esto! ¡Sanir campeón en un equipo chico! ¡Perdónenme la palabra al chico! ¡Que juega bien el fútbol! ¡Que se lo merece! ¡Que se lo merece! ¡Que se lo merece este equipo! ¡Te mereces al campeón uruguayo! ¡Porque fue el mejor! ¡Y ahí estuvo! ¡En todas canchas! ¡Con Liverpool! ¡Con Defensor! ¡Con Nacional! ¡Con Danubio! ¡Con todo! ¡Con Peñarol! ¡Con los equipos de la B! ¡Con todos los equipos de la A! ¡Sabe una cosa! ¡Vimos la única radio! ¡Online! ¡De Uruguay! ¡Que transmitió todos los partidos de la A! ¡A todos los equipos de la A! ¡Los transmitimos a todos! ¡Desde las canchas! ¡A todos los equipos de la B! ¡Los transmitimos a todos! ¡Desde las canchas! ¡Y no pudimos transmitir a todos los de la C! ¡Porque algunos no nos dejaron! ¡Sino también transmitíamos a todos! ¡Esto lo fue a los dos de paro! ¡Y permítanme emocionarme! ¿Saben por qué? ¡Porque hoy no ganó Liverpool solamente! ¡Ganó! ¡El antisistema! ¡Hoy se quebró el sistema! ¡Ese sistema perverso! ¡Machiavérico! ¡Que ayuda siempre a los grandes! ¡Que ayuda siempre a los que no! ¡Tienen poder! ¡Un sistema perverso que siempre! ¡En las difíciles! ¡Ante la dividida! ¡Los altos terminan cobrando! ¡A favor de los equipos grandes y no los equipos chicos! ¡Como hoy! ¡Como siempre! ¡Un sistema perverso! ¡Donde vino un bar a instalarse! ¡Que lo único que hizo ese bar! ¡Fue perjudicado a los equipos! ¡Un bar que perjudica y no favorece! ¡Un bar que lo único que hace! ¡Es marear a la gente! ¡Esperemos que se mejore esa herramienta para el año que viene! ¡Esperemos que hayan muchos Liverpool! ¡Que intenten desafiar la historia! ¡Que se animen a jugar al fútbol! ¡Que se animen a ir a enfrentar de igual a igual a los grandes! ¡Que rompan con la hegemonía! ¡Para que sea un campeón turuguayo cada vez mejor! ¡Y me emociona ver un equipo que juega bien el fútbol salir campeón! ¿Saben por qué? ¡Porque uno ama el fútbol! ¡Y ama el fútbol! ¡La verdad! ¡El fútbol honesto! ¡El fútbol sin trampa! ¡El fútbol sin sobres! ¡Con periodistas honestos! ¡Con periodistas que digan la verdad! ¡Con periodistas que digan lo que sienten! ¡Así no se equivoquemos! ¡No diciendo la verdad siempre! ¡Hasta el último minuto! ¡Como siempre los de afuera se te paro! ¡Peroidismo independiente! ¡Peroidismo que no se ensobra! ¡Peroidismo que no recibe orden de nadie! ¡Peroidismo que no se deja milagrar! ¡Peroidismo que sea donde sea! ¡Siempre va a estar presente! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias Liverpool! ¡Por romper con todo el sistema perverso! ¡Gracias Liverpool! ¡Por todo lo bien que jugaste al fútbol! ¡Gracias Liverpool! ¡Por lo grande que hiciste hoy esta noche! ¡Yo cumplí en un estadio gigante con el campeón del siglo! ¡Al tema de 35.000 personas que te cantaban en contra! ¡Antes gente que te tiraba piedra! ¡Antes gente! ¡Antes hizo la vida imposible porque se hizo los equipos grandes! ¡Gracias Liverpool! ¡Por romper con la hegemonía! ¡Por romper con el sistema! ¡Por romper con el status quo! ¡Y ahora no te quedes Liverpool! ¡Andá por más! ¡Y a Lepe y a Loll y a Naceral! ¡Vayan con dignidad a replantear! ¡Y los partidos se ganan en la cancha! ¡No patoteando fuera a la cancha! ¡Ni insultando a colegas, ni a periodistas, ni a gente que no tenga nada que ver con el fútbol! ¡Los partidos se ganan en la cancha! ¡Y así hemos dicho! ¡Hasta la próxima! ¡América Deportiva!